Vamos hasta otro punto de la movilización con Fernando Rodríguez, Fer, adelante. Javier, gusto saludarte nuevamente, pues la vanguardia encabezada por los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa ha entrado ya al Zócalo. Hubo un momento complicado justo en la entrada, en la última cuadra sobre 5 de mayo, ya que en esta ocasión, algo que no habíamos visto, se colocaron unos grandes bloques de cemento que impedían el paso de los camiones con el equipo de audio que acompañan cada marcha a los padres de Ayotzinapa. Tuvieron que detenerse, tuvieron que organizarse y sortear por los costados un espacio de metro y medio aproximadamente, el que se había dejado libre. Tuvieron que desgregarse la marcha para pasar uno por uno en paso de hormiga, pues estos bloques que se habían colocado. Cuando llegan ya aquí a la plancha del Zócalo, mencionar que la entrada por Madero está completamente vallada por estos grandes vallas de más de dos metros de altura, que también se han colocado en todo el perímetro frente a Palacio Nacional, en esta ocasión a una distancia de cerca de 30 metros y también sobre al frente a la catedral. Se han colocado ya los padres frente en este templete y darán unas palabras en los próximos minutos, Javier. Bien, gracias Fernando. En otro punto de la plancha del Zócalo está Lupita Madrigal. Lupita, te escuchamos. Gracias, así es. Vimos cuando ingresó este primer grupo de esta manifestación que inició poco después de las cuatro y media de la tarde, desde el Ángel de la Independencia hasta la Plaza de la Constitución. Fueron los padres de los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa que desaparecieron exactamente el 26 de septiembre del 2014. Subieron inmediatamente al templete. Ahora son a 10 años los hermanos, los padres de algunos de estos estudiantes que han desaparecido. Y quiero decirte que ya se están haciendo pruebas de sonido. Aquí en esta Plaza de la Constitución van a realizar un mitin de protesta. Piden el esclarecimiento, que se esclarezca después de 10 años en dónde están sus hijos. 43 estudiantes que desaparecieron el 26 de septiembre del 2014. Han marchado a la Plaza de la Constitución estos padres en innumerables ocasiones. Los hemos visto por las calles del centro hacia la misma Plaza de la Constitución, pero ahora mismo están aquí una vez más con esta misma solicitud a las autoridades. Afortunadamente en este momento no hemos visto que llegue hasta este punto ninguno de los jóvenes que durante la marcha hemos visto que han hecho desmanes. Lo vimos en la zona rosa, lo vimos en el Paseo de la Reforma y lo vimos en Avenida Juárez. Afortunadamente no han llegado hasta aquí. Ese llamado bloque negro no han hecho desmanes. Hay en la boca calle de Plaza de la Constitución y 5 de mayo, hay un grupo de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que intentarán contener para que no lleguen hasta la Plaza de la Constitución. Este grupo de jóvenes que ya lo vimos viene haciendo desmanes. Hasta este momento ahí pueden ver ustedes cómo están los padres de familia con las fotografías de sus hijos y en unos momentos más estarán pues haciendo ya sus primeras declaraciones. Se iniciará este mitin y están pidiendo que se convoque, que se acerquen a este templete. Les decía, está lloviendo, se puso una planta de luz y hay sonido en la Plaza de la Constitución para que todos los estudiantes que participan en esta manifestación puedan escucharlo. La Secretaría de Seguridad Ciudadana está en los alrededores. Mi reporte hasta este momento. La Secretaría de Seguridad Ciudadana está en los alrededores.